Un grupo de vendedores de la tradicional feria navideña manifestaron su descontento con el reordenamiento de las ventas que cada año se colocan en las calles y avenidas del centro de la ciudad de San Pedro Zacatepeques del departamento de San Marcos. Entre todos los comerciantes no entramos en conformidad porque, bueno, tal vez todos tenemos razón, porque todos queremos agenciarnos de unos centavos, pero la inconformidad es de que todos queremos quedarnos en el mismo puesto que hemos tenido todos los años. Y el Consejo ha tomado la decisión de que se haga un reordenamiento, o sea, una ubicación de coheteros en un lado, ventas varias en otro lado, y eso es lo que no están conformes. Y por eso es de que no nos hemos podido instalar, porque ya la orden ya está para que nos pongamos ya. ¿Qué han dicho las autoridades municipales hasta el momento? Pues hasta el momento ellos dicen que la ropa se va por aquí, por donde está la Escuela Martínez Durán, que ahí va a haber un bazar exclusivamente para ropa, varios, artículos varios ahí. Pero los compañeros comerciantes, ellos no aceptan, porque legal, legal, ellos ya están acostumbrados en su mismo lugar de siempre. Sobre este tema, Carlos Bautista, alcalde municipal, manifestó que los inconformes era un pequeño grupo de comerciantes y que no daría marcha atrás con la medida. La municipalidad, a través de mi persona, decidió que este año hubiera un poquito más orden, porque estamos en alto riesgo en San Pedro, Zagatepeque, a raíz del terremoto. Hoy mismo hubo otro sismo muy fuerte en la mañana, y entonces queremos que hayan rutas bastante amplias de evacuación. Además solicitamos que los vendedores de cohetes y otros artefactos pirotécnicos tengan sus respectivos instrumentos para poder apagar un incendio si fuera necesario. Y entonces tratamos de que estuvieran en un solo lugar todos. El área de aquí, frente a la despensa, se va a hacer un área de alimentos, para que no se contamine con cohetes, que no se contamine con otras cosas. El área de aquí, de donde está la Martínez Durán, se va a poner un bazar, o sea, solamente venta de ropa, venta de ropa y zapatos, para que no se revuelvan. Y el área del planchón, ahí evidentemente va a ser el área de navideña, que exclusivamente van a vender cosas, juguetes y todo lo que consumen en Navidad. Sin embargo, algunos tenemos el 90% ya ubicados, y el 10% que están inconformes por la decisión, pero creo que aquí la mayoría manda y tiene que aceptar la decisión que se ha tomado entre los usuarios, así como también la municipalidad. Las noticias.